Hola a todos chicos, muy buenas, bienvenidos de nuevo canal, bienvenidos a Critical Ops y aquí estamos contra un equipo entero, contra nosotros, PGL Jorico con Special Ops 20, el de Piedra 39, parece, hay uno que tenemos que es Special Ops 3, espero que nos vaya a favor ya que parecen poderosos, algún español voy a preguntar Se ha metido un equipo, pero contra todos nosotros, quiere decir que a lo mejor van coordinados irán por Skype, irán, irán, vamos, lo que se llama coordinados Y bueno Para hacer el cara Me parece que va a ser recteada 2,14 de tasa Ronda, pipa, pipa Los Special Ops delante Haydi, doz, 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 doz Spadla Tres, preencam ¡Suscríbete! Vale, están campeando, perfecto Se lo ha cargado este tío Este Joder, vea puto, hostia Voy a viciar Jorrico ha pillado, ¿no? Ah, no Hostia, ya puedes tener buena el chaval Este lo tiene, este tiene Este tiene, este tiene Le pillan por la espalda, buena, coño No sé, pero tú I'm gonna blow you down I'm gonna blow you down Puedo entrar el compañero, pero puede entrar el compañero, tío, retrasado El compañero Let's be toxic Flash out Suck on this Fire in the hole Suck on this Tío, que está campeando en la puta esquina Venga, estamos más que muertos, chaval Opa, GG, CT Venga, va a pasar Que la naifieo, ola Esta niña, voy a visitar Eh, que no vendo Me da cuesta arma, pero voy a hacerlo Voy a pasar Tío, que no vendo Si, este se va a B y lo van a matar en B Está más que muerto Si, lo van a crujir en B Lo crujen en B Buf Está muerto Está encampeando en B Lo tiene pilladísimo Lo ha pillado Ya están entrando por la espalda Por la espalda Entraba uno ¿Me puede decir a alguien por qué no me pasa esto? Entraba uno por la espalda Eran tres Tío, que no me pasa esto 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Joder! ¡Eso está muerto! ¡Se la ha jugado ya porque no quedaba tiempo! ¿Qué hacemos? El único que se está sacando una partida decente es el que nos está carrileando. No he jugado barranque tan activamente desde... vamos... Desde el R2W. ... 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 Y una de la hostia, osea como se la ha cargado a P200 Ya flipa Están reventando Tío, sabía que estaba ahí, no puede ser de cargo de la arma, maldito inútil De mierda Otro más Joder, te vas a 0.50 ¿Pero para qué tiras una smoke? Les das ventaja Hay otro más No, no he dejado la espalda ni de blas ¿Pero para mí me gustará la espalda ni de blas? ¿Pero para qué vas? Acá está Se la va a jugarme también O Kipo se la juega Se estará campeando Sí, el tío se ha caigado Último momento Como donde coño está Nadie piquea a Chaka, ¿en serio? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Ay, dos! ¡Fuck! Si hubiese matado al sniper, perfecto, tío. He rusado porque no me quedaba otra. Si me hubiese quedado en B, pues no hubiese picado de esa forma que a lo mejor algunos ahí piensan que están en A. Yo creo que es A, ¿eh? Ah, venga, perdidos. Suerte que no he forzado rondar. Suerte que no he forzado rondar, que os va a caer de encima, tipo ninja. Sí, 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 sí. Nadie quiere, pues no pillo de acá. No, no lo suene con la feca de momento. No, no lo suene con la feca de momento. No, no lo suene con la feca de momento. Porque ya esta ronda ha forzado. No, no lo suene con la feca de momento. Acabo de ver la cagada en directo, chaval. He visto la cagada en directo. Primero se tira la smoke y después se tira la flash. Matthe chupo mio. No, no lo suene con la fleca de momento. No hay nada más... Chau. esa otra vez está claro se la jugaría mucho madre mía tío muertos que ya se ponía que haces hijo mío está a la izquierda que haces eran buenas estas jodos hermanos chau 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 chau